Tras finalizar La Casa de los Famosos México, Sofía Rivera Torres tacha de machista a Poncho de Nigris. Recientemente Sofía Rivera Torres reaccionó al comentario de Poncho de Nigris en el que aseguró que como mujer se veía mal al expresarse de esa manera de Sergio Mayer. Recientemente la producción de La Casa de los Famosos revivió varios momentos del Team Infierno. Entre estos destacó la vez que Sofía Rivera Torres insultó a Sergio Mayer a sus espaldas. Durante la gala final de La Casa, la producción revivió los mejores momentos de Wendy, Nicola, Poncho y Sergio, los finalistas de reality. Entre los momentos recordados, los habitantes de La Casa se enteraron de que Sofía llamó a sus espaldas pinche anciano a Sergio Mayer. Ante esto, Poncho mostró su molestia, asegurando que como mujer, Sofía se veía muy mal al expresarse de esa manera de Sergio Mayer. Ante esto, Sofía Rivera Torres no le pareció el comentario de Poncho de Nigris en el que hizo alusión a que como mujer se escuchaba mal al insultar a Sergio, por lo que a través de su cuenta de Twitter, Sofía explicó la razón por la cual no quiso ser parte del Team Infierno. En el mensaje, Sofía le agradeció a Poncho por recordarle las palabras que pueden usar los hombres y no las mujeres, y de paso por además recordar por qué se salió del Team Infierno. Cabe recordar que Sofía Rivera Torres aclaró a su salida que fue un error, que al parecer malinterpretó las palabras de Sergio Mayer, por lo que la también actriz compartió un tuit molesta con la producción de La Casa por mostrar este video en la gala final, cuando al parecer ella ya se había disculpado a través de la gala de La Casa de los Famosos. Sofía aclaró que ya se había disculpado pues escuchó mal, y no entiende por qué sus disculpas no las ponen en todas las galas, como ese video que ha circulado varias veces en redes sociales. Por su parte, Sergio Mayer aseguró que también se desconcertó al escuchar el comentario de Sofía, y a su salida destacó que Anciano, Ruco o Tata logró demostrar lo que deseaba en La Casa de los Famosos México. ¡Gracias!